Un gran tema es la seguridad. Hoy presenté un proyecto que se llama Visor 360, que es una plataforma tecnológica que la vamos a tener en la ciudad, que nos va a decir al día la situación de cada alcaldía, cada colonia y la ciudad. Así que cada mes que haya una asamblea con ustedes, se les va a presentar cómo está su colonia, cuántos delitos y en dónde se cometen. De tal manera que ustedes pueden ver si disminuyen los delitos o crecen los delitos y que se tomen acciones de parte de la policía al respecto. ¡Viva la obrera popular! ¡Viva! Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. ¡Que siga la transformación!